Es de suma importancia que una persona en rehabilitación recupere el máximo de sus habilidades tras alguna lesión o enfermedad, ya que de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas sufren algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 15% de la población en el mundo. Por ello, el Issste sigue la política internacional recomendada para abatir el impacto de este padecimiento y fortalece sus servicios de rehabilitación. El instituto cuenta con termoterapia, hidroterapia, electroterapia y áreas de rehabilitación robótica, con equipos como el robot Locomat, que es un reeducador de marcha a través del cual los pacientes se visualizan virtualmente en una pantalla donde un individuo animado reproduce sus movimientos. Como sociedad, es importante apoyar a personas en rehabilitación para que su reincorporación sea integral en su rutina diaria, familiar y laboral.